¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jesú, alerto! ¡Gracias a la línea, a la línea, a la línea! ¡A la raya! ¡Fuertes! ¡Fuertes! ¡Fuertes, hermanos! ¡Fuertes! Ya, quítale, ya, pa' delante, pa' delante, sigue, sigue, llévalo, llévalo, llévalo. Ya, vale, 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 vale. Quédate, quédate, quédate. Más fuerte, más fuerte que ellos. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Fuerte, Mauricio, fuerte, fuerte. Arriba, arriba, fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Llévalo, llévalo. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, muy bien. Fuerte, muy bien, fuerte. Eso, llévalo. Dale, dale, dale. Fuerte, fuerte. Ya, eso, Ricardo. Muy bien. Fuerte, fuerte. Vale, duro. Fuerte, gemelo. Esto. Bueno, buenas tardes, sobre todo, profesor, feliz paquete, estamos aquí en el campeonato creciendo con el fútbol y sobre todo, profesor, ver esa actitud que tiene la personalidad que lo caracteriza al stage como el actor técnico, para mí es muy, muy grande. Gracias Miguel, para nosotros siempre es un coraje que toda la semana venimos. En el torneo, están los niños, como tú puedes apreciar, están en sus partidos muy divertidos. Ellos venían acá divertidos, son menores, vengan divertirse la idea, ellos vengan divertirse. Esto es lo más importante, el profesor de que hagan su fútbol, de que sigan promoviendo este tipo de campeonatos. También el Deportivo Municipal viene participando en el Campeonato CanSacho, están con ritmo. Están con ritmo, o sea, ahí estamos con ese cinza abrazo. Están tranquilos chicos, yo quisiera que todo este enfoque sea con niños, acá porque también se están jugando al final. Este es un partido que están jugando los niños de la categoría 6 años, el que campeona pasa a la final por el título. Por el título. Qué bueno. Cómo va, cómo va. Cero a cero. Cero a cero. Está picante el partido. Es un partido difícil. Allá también se está jugando por el partido. Entonces... ¿Y a cuál le va? ¿A cuál le va acá? El municipal es el centro de los azules. En cuestiones de identidad se ha puesto el chaleco. Pero estamos jugando. Obviamente los chiquitos también se alegran porque se han llegado a la final. A esta instancia. A esta instancia. A la instancia final. Exactamente. Qué bueno, profe. Feliz Pasquel. Y sobre todo, muchas gracias a usted, profe. Y sobre todo, siga apoyando al corte y la abraza a Moquehuana, profe. Listo. Dejen la escuela, dejen la escuela. Ok, gracias. Gracias. Vuelve. 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 Eso, vieron, sonaron. V, la barrera. De tres. Vivo. 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fuerte! 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 ¡Patea! ¡Está bien, batea! ¡Fuerte! Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el campeonato creciendo con elange, y sobre todo con un gran amigo aquí también, respetando, sobre todo, los propietarios de un club de ellos. ¿Cuál es el nombre del club? Bolívar Academia, se llama Bolívar Academia. Bolívar Academia, siempre identificado con los colores, Nachito, como ya nos conocemos y sobre todo, qué bueno que siga sin concularnos a los jóvenes, sobre todo a los niños, a los familiares, el estilo del fútbol. Bueno, ahorita, ¿cómo va el resultado? Creo que están participando, están jugando un partido importante el día de hoy. Sí, como siempre, esperan esto de todos los sábados, como tú no puedes ver en las tardes. Beto está de técnico y está grandísimo, ¿no? En la categoría 6, sí. Qué bueno, qué bueno, apoyando sobre todo a los talentos, al deporte moquehuano, tú, discúlpame decirlo así, querido, obviamente, tu viejito y sobre todo, hermano, qué bueno de que le des este ritmo también aquí al deporte moquehuano. Que les des esta oportunidad a los chicos de poder defender colores que son importantísimos para mí en mi corazón y sobre todo para ti también, como ya nos conocemos, defendemos la camiseta en Moquehuano con toda honra, así como debe ser. Así es, Miguel, así es como tú mismo lo dices. La realidad no solo, ¿no? Este año se va, gracias a Dios, están participando mucho más academias, es el impulso, bueno... Yo creo que hemos sido uno casi de los, de las primeras edades que se han ganado a Moquehuano. Y bueno, este año, el impulso que se dio daño, esto es bueno... ¿Cómo van los chicos en este momento? Sí, están ganando los chicos... Están ganando, están ganando el equipo. ¿Con quién están jugando? ¡Sale el gol! 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 ¡Independiente! Es un equipo completo, es un equipo completo, es el equipo completo y está jugando una señorita sobre todo... Qué importante sobre todo, justamente... Retornando a la entrevista, a ver si Nacho nos... ¡Oye Nachito! ¡No te vas! ¡Qué ataca conmigo! Retornando a la entrevista, hemos visto que mi señorita también está representando a los poderes. Sí, no sólo a la Academia, también a los que están jugando. También, mientras a los niños, el fútbol está, no sólo para los niños, también las niñas están insertándose en el fútbol. Pero así, entre nos, entre nos, nada más. Tres vivas por Moquegua. Nacho, adelante con el fútbol. Hola, nos encontramos acá. Hola Cholito, ¿cómo estás? Qué gusto verte hermano lindo y sobre todo acá con tu cachorro. Estás inconculándole también lo que es el arco, el arco, el arco acá a mi sobrino. Siempre no seas así, a veces me tocaba, a veces a ti, pero siempre demostrábamos hacer lo mejor en la cancha. Qué bueno, qué bueno, le estás inculcando sobre todo, ¿cuál es tu nombre hijo? Dairon. Dairon, obviamente arquero. De los buenos, de los buenos, así entre nos, macho, macho. Así, muy bien como papá, como papá. ¿Hincha de qué equipo eres? Bolívar Academia. De Bolívar Academia, qué bueno que le incuncules esto, sobre todo que le des la oportunidad a tu hijo de poder jugar sobre todo. ¿En qué equipo estás jugando? En Bolívar Academia 8 años. ¿Cómo han quedado hoy día? 5 a 0 y el otro equipo 2 a 0. O sea, ningún gol te has hecho entrar. Uy, eres bueno, chócala sobrino. Deme esos 5. Eso, devuélvemelo, devuélvemelo. Eso, muy bien, muy bien sobrino. Yaoh. Segr contre la которую 1 a 28.